La cantante mexicana Natalia Lazurcade no duda en mostrar su admiración por otros cantantes o agrupaciones. Una de las cantantes de quien la interpreté ha sido fan, es de la inmortal Selena Quintanilla. En una publicación de Natalia Lazurcade en su perfil de Instagram, se refirió a la fallecida cantante Selena Quintanilla como una de sus musas. La intérprete compartió una fotografía de la reina del Tex-Mex cuando ganó el Grammy Natalia Lazurcade en la reciente gala de los Latin Grammy 2018. Foto, a ver así es. ¿Cuántos no tendrías nuestra bella musa Selena? Qué placer poder componer una canción para tu serie El Secreto de Selena. Selena Quintanilla ganó el premio Grammy Americano en 1993 como mejor álbum regional mexicano, gracias a su producción Selena Live. Selena Quintanilla en los Grammy Awards 1993. Foto, a Pella hablando de la inmortal Selena Quintanilla. La cantante Natalia Lazurcade compuso el tema que la vida vale para la serie El Secreto de Selena. La canción llegó a plataformas digitales el 12 de octubre del 2018. En esta nota, Natalia Lazurcade es Selena Quintanilla. ¡Suscríbete al canal!